El Consejo Tutelar ha sufrido cambios importantes para mejorar la calidad de la reinserción de los jóvenes, aseguró Jorge Alberto Ruiz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Ruiz Martínez indicó que la responsabilidad es con los adolescentes, por eso se inicia la segunda semana de capacitación para aquellos que viven dentro de los tutelares. Las nuevas mejoras van para la evolución de los jóvenes que requieren ser escuchados. Pero esa responsabilidad, no podemos nosotros llevarla a cabo si no estamos lo suficiente. Esta capacitación que hoy se inicia, esta segunda semana que iniciamos para tocar diversos temas que tienen que ver directamente con la atención que debemos de regular a quienes han sido puestos para la custodia del propio Estado, debe de llevarnos también a ir evolucionando los modelos, a ir evolucionando la revolución, a ir dándonos cuenta que los adolescentes que están bajo nuestra custodia no es una adolescente más, es alguien que requiere ser escuchado. Irma Lucía González Espinosa, representante de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exhortó a las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a los jóvenes acusados de un delito tengan un juicio justo y, en caso de ser responsables, tengan derecho a seguir desarrollándose en lo educacional, para que en su futuro puedan reintegrarse en la sociedad. Enfatizó que un amplio porcentaje de jóvenes que estuvieron presos en los tutelares no han tenido un gran desarrollo de vida. Por eso, existe tanta deserción escolar y se enrolan en actividades delictivas. A través de una medida socioeducativa que promueva su reintegración social y familiar, además del pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Así es como este sistema representa numerosos retos. No solo se trata de establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema especializado capaz de ofrecer a las y los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades. Denis Velázquez, oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Oaxaca, afirmó que este proyecto es muy importante porque es un trabajo interinstitucional que coadyuva en la especialización del sistema de justicia. Recalcó que los funcionarios que trabajan todos los días con los adolescentes garantizarán sus derechos para que tengan espacios de participación y de esa manera se reintegren a una nueva vida. En la medida que las personas, los y las funcionarios que estén en contacto, que decíamos que estén en el día a día con estos adolescentes, estén especializados, es que vamos a poder garantizar de la mejor manera sus derechos. Lo anterior durante la inauguración de la segunda semana del sistema de justicia para adolescentes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias!